bienvenidos hoy te voy a mostrar un programa para hacer vídeo generado por la inteligencia artificial y gratuito se llama video zen nos tendremos que conectar a la dirección de a la url o dirección de internet videosen punto ahí bar barra invertida con eso vamos a ingresar ustedes se van a tener que lograr yo ya me logué con una cuenta de google y vamos a ver qué podemos hacer en esto una de las principales funciones que te quiero mostrar hoy es cómo convertir de un texto a un vídeo generado en forma automática tenemos otras como grabación de vídeo pasar un vídeo a vídeos cortos de una presentación a vídeo de una url a vídeo y de una idea que genera un vídeo en forma automática dándole una idea del tema que queremos tratar lo va a buscar la información lo va a generar en forma automática este programa a diferencia de flex clip de este programa de flex clip que lo vimos en la clase anterior me permite generar un vídeo en forma automática este programa toma los vídeos que no tienen derecho a autor y en función de la idea que le hemos mandado desde el texto va a tomar vídeos gratuitos y los va a compilar o editar dentro de un vídeo en forma automática la diferencia que tenemos que vídeos en lo que va a hacer es principalmente no va a armar un vídeo con diapositivo vamos texto vídeo ingresamos acá tenemos diferentes templates imágenes profesionales y otras imágenes con paisajes vamos a utilizar cualquiera de los dos los dos que utilice que lo elija vamos a pegar el texto que tenemos es un texto resumido acuérdense que no nos permite 2500 palabras pero este es a modo de ejemplo para que lo veamos tenemos que poner que salida queremos 9 16 o 16 9 para computadora o para celular vamos a ponerle para computadora y le vamos a poner general acá me está diciendo que habilite las notas las notificaciones lo van a poner más tarde acá vídeo reciente acá lo está generando al vídeo cuando nos aparece la pantalla así nos aparece acá que no está que está generando el vídeo ahora vamos a ir a la parte de edición hacemos clic en el vídeo y veamos qué interesante es esto en la parte de abajo vamos a tener las escenas acá tenemos los fundadores de google yo lo puedo mover de lugar a esto puedo cambiar el formato puedo cambiar el tipo de letra puedo variar ese tipo de letra si nos vamos en la parte inferior podemos pasar de diapositiva esta es otra diapositiva puedo ir cambiando puedo mover todo lo que me ha puesto acá estas son las diapositiva que me generó si yo vengo acá galería puedo llegar a cambiar las imágenes vamos acá le ponemos que reemplace la imagen que está ahí y cambiamos la imagen así editamos la imagen podemos cambiar el texto que tenemos acá y través de google le ponemos usa acá tenemos los templos cuál es el templo y que utilizó podemos cambiar el templo y que utilizó las imágenes me vuelvo al principio lo vamos a dejar así formato acá tenemos las voces que vamos a elegir para el vídeo esta es una por ejemplo traduce textos y fíjense que acá vamos a buscar que sea en español podemos elegir si es hombre o mujer vamos a poner mujer vamos a elegir mujer y el lenguaje vamos a elegir que sea español por ejemplo es la música podemos elegir diferentes música y después tenemos elementos que yo le puedo agregar como sticker y otros elementos más si tenemos alguna marca la podemos agregar y si supongamos que ya está bien vamos a ir a un preview sin embargo si el preview lo vamos a poner desde el principio hay que seleccionar selecciono la primera escena y le doy previo la historia de google fundada por larry page y sergey breen en 1998 comenzó como un proyecto de investigación su revolucionario motor de búsqueda basado en el algoritmo pagerank arrojó resultados precisos y relevantes google diversificó su negocio con productos como adwords android y google maps en 2004 la empresa salió a bolsa marcando un hito en su historia a lo largo de los años google ha seguido innovando con productos como google docs google chrome y google assistant en 2015 se reestructuraron como alfabet inc lo que refleja su diversidad empresarial sin embargo se enfrentaron a un escrutinio por cuestiones de privacidad y prácticas antimonopolio a pesar de los desafíos google sigue siendo una fuerza dominante en la industria tecnológica bueno ese es el vídeo si nosotros ahora lo que queremos hacer es bajarlo vamos a decir generar vídeo tenemos las escenas y le vamos a hacer hecho una vez que hemos editado el vídeo que ha sido generado por la inteligencia artificial cambiado de escenas cambiado texto mejorados cuadros cambiar imágenes lo que hago es generar el vídeo acá está generando el vídeo según la hora puede tardar más tiempo o menos normalmente esperemos que tarde entre 3 y 5 minutos en condiciones normales nosotros acá yendo a library es donde tenemos las creaciones que hemos hecho este uno que genera en forma anterior y este es el que acabamos de generar pero que se está generando el vídeo a partir de la presentación de la edición que hemos hecho está generando el vídeo en formato mp4 ya generó el vídeo lo vamos a ver es un vídeo de un minuto la historia de google fundada por Larry Page y Sergey Brin en 1998 comenzó como un proyecto de investigación su revolucionario motor de búsqueda basado en él bueno ahora lo vamos a bajar fíjense que nos permite bajarlo con una marca de agua si no lo tenemos que bajar que tenemos que pagar si no tenemos que pagar la versión y bajarlo con una marca solución para el que está probando y no está trabajando en esto lo que podemos hacer es darle un play y buscar un grabar la pantalla con lo cual nos va a quedar el vídeo grabado vamos a volver a crear vídeos y lo vamos a hacer a partir de una idea esto totalmente generado por la inteligencia artificial de la historia de Tesla en español obviamente a qué audiencia está dirigida a la audiencia vamos a elegir jóvenes vídeo que sea de forma de educación duración máximo tiene dos minutos y le vamos a decir que lo genere en forma automática sin darle texto sin nada que nos busque el texto y que nos busque las imágenes bueno ya nos encontró el texto le ya lo puso le vamos a poner generar y ahora el vídeo está siendo generado fíjense acá está en fase de generar el vídeo ya lo generó lo podamos a poder editar igual que el vídeo anterior nada más que el texto lo aportó el programa no lo buscamos nosotros bueno acá abajo nosotros nos podemos desplazar la escena escena tenemos que tenemos dos barras hay que usar la barra exterior para llegar bien abajo y poder desplazarnos y podemos modificar el vídeo bueno vamos a modificarlo esto no me gustó el templo vamos al templo estos son empleos estáticos vamos a ir a este que es dinámico ese o es ese lo vamos a elegir entonces vamos a ver y voy a ver cómo quedó vamos a ver la previa si queda mejor bienvenido al fascinante mundo de tesla una historia que inspira innovación y perseverancia todo empezó en 2003 cuando un grupo de ingenieros de silicon valley decidió demostrar que los vehículos eléctricos podían ser mejores que los de gasolina a riesgo emprendieron un viaje no apto para pusilánimes su primer automóvil el tesla roadster arrasó en el mundo en 2008 demostrando que un automóvil eléctrico también podía ofrecer un rendimiento increíble el viaje no fue nada fácil estuvo lleno de obstáculos y fracasos pero el espíritu de tesla permaneció intacto en 2012 lanzaron el modelo s una berlina completamente eléctrica fue aclamado como un punto de inflexión ya que ofrecía no sólo respeto al medio ambiente sino también comodidad de lujo seguridad avanzada y una velocidad impresionante la verdadera visión de tesla no era crear vehículos de lujo sino hacer que los coches eléctricos fueran accesibles para todos este sueño se hizo realidad con el lanzamiento del modelo 3 en 2017 un coche eléctrico asequible para las masas y la innovación de tesla no se detuvo ahí introdujeron funciones de conducción autónoma revolucionando la forma en que pensamos sobre el transporte hoy tesla no es sólo una empresa de automóviles tiene la misión de acelerar la transición global hacia las energías renovables están creando productos de almacenamiento de energía y ampliando los límites de la energía solar el viaje de tesla es un testimonio del poder de la innovación y la búsqueda incesante de la visión es una historia que redefine lo que es posible y nos anima a soñar en grande así que demos un paseo hacia el futuro con tesla bueno espero que te haya gustado este programa y que te suscribas sigas viendo los vídeos sobre inteligencia artificial que te brindamos en este canal gracias por mirar y